Señoras y señores, póngame señor director, no, póngamelo, en vivo, que levante la mano ¿Y quién no ha venido a llorar? A ver, a quién no le ha llorado Que levante la mano, quien no lloró a Dios Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró a Dios Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró a Dios Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró a Dios Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano Con la música en vivo de los hermanos Jaipen, Del y José Luis Gracias hermanos Jaipen Están haciéndonos la noche del hijo de Luis Listo para conocer el paletazo a la cuenta de tres Jurado por favor Dos, uno, paletazo Nueve, diez, nueve y voto secreto A caverinos A caverinos A caverinos A caverinos